Ella salió como pueden salir cualquiera de ustedes una noche al boliche Mint en la costanera. Tenía que regresar a su casa a las seis y media de la madrugada. Le dio el volante de su auto a un amigo, a Ramiro Salas Jiménez. Y al llegar a la esquina de una de las zonas más transitadas de Buenos Aires, para aquellos que nos están viendo desde el interior del país, en la zona de los bosques de Palermo, en Obligado y Pampa, vino un auto a toda velocidad, manejado nada más ni nada menos que por una persona que participa del automovilismo, de la Fórmula 4 metropolitana. Venía con 1,46 miligramos de alcohol en sangre, triple de lo permitido. Cruzó el semáforo en rojo, chocó de lleno el auto donde ella viajaba con su amigo. Tuvo una actitud realmente de no importarle la vida de los demás. Hay siete testigos que confirman que el auto venía a gran velocidad y haciendo zigzag. Y Macarena, desde aquel 5 de abril del 2015, pelea por su vida. ¿Ustedes pensarán que este hombre está preso? No. Este hombre está libre y está poniendo todos los obstáculos necesarios para poder zafarte. Miren lo que pasó en las últimas horas en los tribunales, en el medio de una audiencia, cuando la familia de Macarena finalmente tuvo la posibilidad, por primera vez y después de mucho tiempo, de verlo cara a cara. No te la vas a llevar de arriba, no te la vas a llevar de arriba. No te la vas a llevar de arriba. ¡Me lleve la paparita, mi puta! ¡Pero, hijo de puta! Bien, por supuesto, estas cosas son impactantes y reflejan la impotencia ante dos años de nada. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. José Luis y Adriana son los papás. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos con ellos hace no más de 15 días? ¿Qué siente cuando ve esto? La verdad me shockeó porque yo trato de no ver demasiado, porque la verdad que revivir esto permanentemente no hace bien. Lo estamos haciendo básicamente porque entendemos que esta es la manera de pedir justicia, porque intentamos, digamos, por las vías legales y el tiempo, digamos, apremiaba, la causa iba a caducar en cualquier momento, y la última internación de mi hija, que es la que está ahora actualmente en el hospital italiano, me dio el valor para decir, hay que hacer algo. Y bueno, la verdad que ver las imágenes impactan, pero más allá de las imágenes, impactó el momento de ayer, cuando tuve que verlo por primera vez después de dos años, porque se genera como una especie de monstruo en la cabeza de uno, porque en realidad fue invisible, porque nunca apareció, que esto es lo más terrible, digamos, ¿no? Y que en realidad lo primero que hice cuando lo vi fue decirle esto, mirame a la cara, soy la mamá de Macarena, y hace dos años que estoy esperando que te acerques a ver cómo está mi hija. La verdad que nosotros somos personas que somos muy sensibles desde lo humano, yo trabajo en educación especial, o sea, siempre estamos tratando de ponernos en el lugar del otro. Y se hace muy difícil entender que una persona que comete un acto tan terrible como el que cometió este hombre, no haya tenido en dos años ni siquiera nada, una muestra de arrepentimiento. Y ni siquiera ayer, en el momento que sabía que nos iba a enfrentar, mostró humildad o algún, no sé, algo que me diga a mí, este hombre está arrepentido. Fue todo lo contrario. Fue soberbia, fue enfrentarme diciéndome que yo estaba mintiendo y esto duele muchísimo. Qué increíble, ¿no? Todas estas cosas que se generan porque un accidente puede ocurrir. Totalmente. De acuerdo. Y más allá de lo que decía la justicia, uno dice, bueno, se dará cuenta que estuve mal, estuve alcoholizado, esto, aquello, y pedirá perdón que no alcance, ¿no? Qué increíble lo que pasa mentalmente, ¿no? Sí, para nosotros, yo particularmente decidí la madrugada anterior no ir, porque era un momento que lo venía pensando hacía mucho tiempo. Difícil de controlar. ¿Cómo era reaccionar? A la una de la mañana le comuniqué a ella y a mi hijo que me iba a acompañar, y que realmente había decidido no ir porque no estaba seguro de cómo iba a poder transitar ese momento. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé. Y para nosotros, el tema de haber tenido que llegar, gracias a ustedes, a todo esto, porque si no, el caso de Macarena era uno más de esos que seguramente pasaban muchos años, y lo que hablábamos hace pronto con Ignacio, Macarena es la hija de cualquiera. Hay un montón de cosas que seguramente después tendremos que dirimir o no en la justicia de lo que está bien, lo que está mal, lo que se podría haber mejorado, lo que no. Pero por eso dividir un poco los tantos en cuanto a la parte humana que este muchacho nunca tuvo para con nosotros, y la parte de la justicia que por lo menos en nuestro caso no funcionó como nosotros consideramos que debería haber funcionado. Hasta acá llegamos. Logramos después de dos años y dos meses, que va a ser dentro de tres días, que en el día de ayer recién se lo llamara a una indagatoria cuando el accidente fue el 5 de abril, el día de Pascua del 5 de abril del año 2015. Increíble. Gracias. ¿Dónde está el auto de Macarena? Nosotros pedimos, hicimos dos o tres pedidos del auto, el último siempre por obstáculos por parte de la parte defensora de Silboso, nos llegó un escrito que lo iban a enviar al edificio de Gendarmería, lo cual nos parecía algo totalmente absurdo. El auto para ese momento había estado más de un año a la intemperie, en una comisaría lleno de otros autos a los costados, donde no creo que nadie haya tenido el cuidado de no tocarlo, de no bollarlo, de no hacerle nada. No sé qué tipo de peritaje se puede hacer después de todo ese tiempo. Pero la realidad es que el auto todavía no lo tenemos. Todavía no nos autorizaron el retiro del auto para poder hacer los trámites en la compañía de seguros nuestra. Sí, el auto que es la prueba clave, porque estamos hablando del impacto de dos autos. ¿Qué pasó con los testigos? Porque sé que una de las estrategias de defensa de Silboso es justamente objetar a esas siete personas que son testigos presenciales y que dan un relato de lo que ocurrió. Yo no soy abogado, pero desde mi punto de vista una locura. Dentro de ese escrito que se presentó, entre otras cosas, nos acusan a nosotros de que los testigos son falsos y que nosotros los instruimos para que mintieran en las cosas que tenían que mentir. De las siete personas que declararon, yo conozco solamente a tres que eran amigos de mí, que venían en el auto de atrás. Las otras cuatro personas fueron chicos que se fueron contactando con nosotros por distintas redes sociales. Alguno apareció en el hospital, otro había salido de bailar. Es más, de hecho, algunos de ellos yo los conocí en la fiscalía cuando fui a presenciar las testimoniales, pero no los había visto nunca en mi vida. ¿Quién? Dale, dale. Es increíble. A ver. A ver, semáforo, repito por si no quedó claro, ¿no? Semáforo en rojo, auto a gran velocidad, choca de cieno, es decir, no tuvo ninguna instancia de ni de frenado, maniobra, nada. 1,46 de alcohol en sangre, el triple de lo permitido por la ley. Hay siete testigos. Además, es una mano experta porque es un piloto de la Fórmula 4 metropolitana. Viene haciendo zigzag en una zona absolutamente poblada y transitada, es decir, su actitud es absolutamente temeraria. Sin embargo, nunca estuvo la posibilidad de mantenerlo, aunque sea detenido, porque aquí entra claramente la figura del dolo eventual. Claro. Qué difícil entender esto, ¿no? Terrible. Al margen de lo procedimental, ¿qué actitud humana han percibido ustedes del juzgado? Porque a veces puede que el cual le diga, mire, la ley nos pone estos límites, pero usted percibe una actitud de la gente de la justicia de buscar justicia. ¿Ese trato, qué han percibido, qué han recibido? Nosotros por parte de la fiscal que estaba en esta causa hasta no hace demasiado tiempo, que era la doctora Katop, inclusive yo particularmente tuve oportunidad de hablar personalmente con ella, nos consta que trabajó, los pedidos se hicieron, a mí particularmente me han llamado a mi celular varias veces por parte de la fiscalía para ver cómo seguía el estado de Macarena. Lo que pasa es que también cuando hay una causa de este tipo, uno no tiene mucho más acceso que ir a la fiscalía cuando lo requieren o cuando uno requiere algo de la fiscalía, pero no tiene acceso al juzgado ni a lo que pasa atrás de cada pedido. No sabemos nada, ese es el gran problema. Yo pienso que los tiempos de la justicia son eternos. Son eternos. Son eternos, porque ya desde el vamos, como Macarena tenía 21 años, nosotros no podíamos ser querellantes y tuvimos que hacer una... Hay una instancia en la Cámara para que nos autorizara. Por lo cual eso también llevó un plazo y los plazos se van dilatando y realmente lo que a mí me pone muy mal es que nosotros hace dos años se nos paralizó la vida con este accidente porque atrás de Macarena hay hermanos, hay primos, hay familia, hay abuelos, hay mucha gente que está sufriendo y tener a una hija hospitalizada en el estado que está Macarena, que la verdad que nosotros nunca contamos los detalles. Es tremendo. Porque si yo contase los detalles de cómo está mi hija en este momento, yo creo que este juez tiene que realmente haberse arrepentido de que en dos años no puede no haber citado a esta persona a indagar, indagándola, tomándose tanto tiempo ni sacándole un registro. Esto es algo que yo no... ¿Quién es el juez? Omar Fende. Claro, porque en el caso de la capital, Nelson, el juez es instructor. No, por supuesto. Así que es el máximo responsable de la investigación. Si estuviéramos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, podría recaer sobre el fiscal. Pero en este caso el juez es el máximo responsable de la investigación. Por supuesto. Porque es justicia nacional. Así que realmente no... Es tremendo. Y quiero marcar este dato que da la mamá de Macarena, ¿no? Porque, por supuesto, nosotros estamos hablando de lo enunciativo, judicial y demás. Ellos la ven a la chica todos los días. Y uno dice, la chica está en estado vegetativo. Por supuesto, la escucho y a mí me ha tocado ver mucha gente. Es una cosa durísima para la familia. Es durísimo. Ahí hay toda una situación de deterioro permanente que no para, que es de una angustia tremenda. Esto lo quiero remarcar. Porque si no, un estado vegetativo es un enunciado. Es una vivencia para la familia tremenda.